y hablándoles de la categoría juvenil A en el partido que también se desarrolló en la cantera pues un resultado interesante en esta jornada nueve el cierre de la primera vuelta el equipo de Suchitepeque se iba a abrir la cuenta a través de Néstor Zúñiga Alonso y es que hubo fiesta de goles en este partido un total de nueve anotaciones siete para el equipo de Shellay dos para el conjunto del deportivo Suchitepeque es Mauro Pérez al diecinueve ponía con su técnica que le caracteriza esta pelota en el fondo de la portería y en el ángulo nada que hacer para el guardameta del conjunto venado para el empate en el marcador pero vean este calco a través del jugador Edenilson Maldonado al treinta y cinco para lo que era nuevamente la ventaja del equipo de Suchitepeque es que estaba cerrado el partido interesante realmente pues cómo se dio esta jornada en el cierre de la primera vuelta luego pues ve adelantado acá Carlos de León al guardameta del conjunto de Suchitepeque si se ponía interesante alegría ahí porque hubo una buena cantidad de goles en la primera parte y luego pudo poderse ir al descanso con la ventaja don Alfredo porque al cuarenta y cuatro parece Carlos de León qué técnica para pegarle tanto él como el jugador Mauro Pérez porque si ustedes observan detenidamente muchas veces se perfilan y no retiran demasiado el pie de el balón para pegarle y eso pues se requiere de una técnica muy depurada me parece que lo vienen trabajando y lo vienen haciendo bien estos jugadores y es por eso que le aportan mucho a este equipo de Chelajumario Camposeco y acá viene la definición de Mauro Pérez para poner su doblete en el partido ya convertir en goleada el encuentro luego Marcos García el setenta y siete también con su aporte y William Sánchez al noventa pues fueron los que anotaron y ese resultado de siete a dos en favor del equipo de Chelajumario Camposeco que se preparó esta semana don Alfredo para recibir al equipo de los Leones de San Marcos porque va a jugar de local nuevamente el equipo Superchivo a eso del mediodía estará enfrentando al equipo de Deportivo Marquense y usted lo va a ver a través de Lente Deportivo. Sí, en nuestra página Lente Deportivo Oficial en el Facebook, ahí tendremos la transmisión, tuvimos la oportunidad de platicar con los protagonistas y los escuchamos a continuación. Que se empieza la otra jornada contra Marquense, entonces ya estamos preparados. Ya es el inicio de la segunda vuelta. Sí, ya, la segunda vuelta, iniciamos una primera vuelta muy bien, la verdad, y esperamos que la segunda sea mejor. Bueno, y se ha acumulado una buena cantidad de puntos ahí que los hacen estar a ustedes en la tercera posición. Sí, llevamos varios partidos acumulando puntos, entonces creemos que nos ayuda bastante porque llevamos en la tercera posición. Bueno, enfrentan al equipo de Marquense, equipo como el cual no pudieron en la primera vuelta, en el inicio del torneo. Sí, no, no pudimos estar con ellos, pero ya ahorita nos toca en la segunda vuelta jugar contra ellos, esperamos que nos vaya bien. Llegando poco a poco la puntualidad, ahí se inicia, después ir metiendo día tras día, tras día, tras día, para llegar bien, súper bien al partido y nada, llegar bien a los demás entrenos y compromisos. Bueno, la preparación ha sido importante esta semana para el arranque de la segunda vuelta. Sí, claro, la primera vuelta ya es historia, gracias a Dios, las primeras tres fechas fueron complicadas, pero después el equipo levantó y tuvimos, tenemos una racha de seis partidos invictos y no la segunda vuelta, esperamos que sea mejor, incluso el equipo está más motivado después de ese 7-2 y nada, estamos contentos de poder continuar con este gran trabajo y mantener estos resultados. Gracias.